Marrocha León, buenas tardes. ¿Saben? Quizá el que se equipare el cómputo de lo que fue el servicio social femenino del franquismo a la mili de los hombres pudiera parecer un tema menor, porque hace ya un año que se modificó la ley de la seguridad social para incluir a las mujeres que hubieran hecho este servicio obligado a la hora del cálculo de la jubilación anticipada y lo que faltaba era que se equiparara a la jubilación parcial, como ocurre con el tiempo de la mili o del servicio social sustitutorio para hombres. Era esta medida la que faltaba, que no afectará a muchas posiblemente, y desconozco cuántas mujeres han conseguido, tras el cambio legal anterior, poder jubilarse anticipadamente gracias al reconocimiento del tiempo que pasaron en el servicio social. Y seguramente será una cuestión un poco complicada, porque a muchas de ellas no se les daba el certificado. Pero todo esto da igual. Da igual porque bienvenida sea esta reforma que es necesaria y que elimine un aspecto de la desigualdad entre hombres y mujeres. Nuestro voto, obviamente, será a favor. Y, como decía antes, aunque lo parezca, no es una cuestión menor, por muy limitado que sea su campo de acción, porque no hay cuestiones menores a la hora de defender la igualdad entre mujeres y hombres, ni hay cuestiones menores a la hora de deshacer toda esa gran arquitectura franquista que fue creándose a lo largo de décadas y que, como vemos en muchas situaciones que en este estado se siguen viviendo hoy en día, pervive con ramificaciones más profundas que las de los árboles del desierto. ¿Han pasado cuántos? 40, 60, 70 años. Más de 80 desde que se estableció el servicio social femenino para las mujeres solteras entre 17 y 35 años. Para aquellas mujeres que querían acceder a trabajos en la Administración, a un título universitario, a sacarse el pasaporte o el carné de conducir. Permítame dar unos apuntes de lo que fue aquel servicio social. Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, fue la fundadora y dirigente de la sección femenina, la responsable de ese servicio social. Defendía entonces que las mujeres tenían que ser femeninas y no feministas. En 1942 escribía textos en los que proclamaba que las mujeres nunca descubren nada. Les falta, decía el talento creador, que estaba reservado por Dios a inteligencias varoniles. Y presumía, además, de tomar como modelo a Isabela Católica, la cual, decía, supo conciliar sus capacidades de mujer de buen gobierno, de preocupación social y de formación religiosa con la de ama de casa que cuida de su marido, de sus hijos y de sus criados, la mujer fuerte del Evangelio, decía. Y lo cierto es que, en términos históricos, todo esto sucedió no en la Edad Media, sino anteayer mismo. La prestación del servicio social femenino se mantuvo hasta 1978. Con el signo de los tiempos fue cambiando la naturaleza de los cursos que había que cumplir. Y, al final, las exigencias fueron ablandándose con el tiempo. Yo tuve que conseguir la cartilla. Fui de las últimas generaciones que tuvieron que hacerlo, lo necesitaba, para poder hacer la prematrícula en la universidad. Y, entonces, ya, a diferencia de años anteriores, la canastilla, un equipamiento de ropa para recién nacidos que había que coser y tejer en un cursillo de varios meses, la canastilla de marras, en definitiva, se había convertido en otro reflejo de las mentiras insidiosas en las que se momificó el régimen de Franco. Yo ya ni la hice. No hice ese curso porque, en ese momento, ya ni tejí las prendas ni las cosí. En ese momento se podían presentar las prendas necesarias de la canastilla simplemente comprándolas en la tienda. Yo lo hice incluso con las etiquetas de la compra. Así que, a pesar de que esta cartilla sellada con el cuño de la sección femenina del movimiento y con su yugo y sus flechas certifique que yo asistí durante unos meses a los cursos, en realidad no lo hice. Esto sucedía en los años 77 y 78, no antes, porque las mujeres en años precedentes sí tuvieron que dedicar largos meses de su vida a hacer este servicio social. Son las mentiras del franquismo también, pero en cualquier caso, y aunque hayan pasado 44 años desde la desaparición de estas cartillas, hoy asistimos a mensajes de fuerzas políticas, algunas abiertamente, como Vox, otras quizá más solapadamente, como las del PP, que persiguen la pervivencia de ese mismo legado político y moral del franquismo. Las proclamas que hay todavía desprenden un aire demasiado conocido por quienes se vieron obligadas a pasar por la sección femenina. Aquellas sí, generaciones como las de mi madre, obligadas a cumplimentar, sin faltar un día, el curso destinado a convertirlas en buenas mujeres y esposas. No voy a repetir los mensajes que lanza, por ejemplo, la presidenta de Vox en Madrid, esa musa del partido contra lo que llaman negocio de la ideología de género, que dice que la función de la mujer en la sociedad es la de dar mucho a cambio de nada. Y no lo voy a hacer porque no se diferencian apenas de aquellas arengas que Pilar Primo de Rivera repetía como que no hay que ser una niña empachada de libros o seamos hormiguitas graciosas y amables. Pero no nos engañemos, señorías, no es solo Vox. Fernández Mañueco ya ha asumido como propio el discurso de la ultraderecha sobre la violencia intrafamiliar. El propio Feijóo ha calificado el acuerdo de Castilla-León de perfectamente legítimo. Y también es Isabel Díaz Ayuso la que quiere desviar a otros cines las ayudas para permisos de paternidad, ayudas a escuelas infantiles, planes de conciliación o las que incentivan la lucha contra las violencias machistas. Díaz Ayuso, que si no fuera del PP sería de Vox. Y si no fuera de Vox sería del PP porque, ya que tenemos aquí las efigies de Isabel y Fernando, en este caso tanto monta, monta tanto. Señorías, en derechos y libertades, en todos los derechos y libertades, ni un paso atrás y todos los que se den adelante, aunque puedan parecer de segundo orden, como este que nos ocupa, son necesarios e imprescindibles. Por lo tanto, son de primer orden. Acabo ya, no sin antes compartir esa sensación que me ha invadido al recuperar del fondo del armario esta cartilla ajada del servicio social y que al aunarla con las arengas, las falsedades e involuciones que escuchamos a diario aquí y en los medios, siento que hay veces que no sé ni qué día es ni de qué año. Y es que todavía hoy, señorías, hay que combatir el franquismo. Muchas gracias.